Todos hemos oído hablar de las 7 notas musicales, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Estas se llaman las notas naturales y en el teclado vendrían a ser teclas blancas. Más tarde veremos que estas 7 notas conforman lo que conocemos como la escala mayor de Do. Pero además de estas 7 notas básicas, hay 5 notas más que están entre medio de ellas en algunos lugares del teclado. Para darle nombre a estas teclas negras, usamos el término alteraciones, que corresponde a sostenidos y bemoles. Ya vamos a explicar eso con más detalle. Entonces, tenemos 7 notas naturales más 5 notas alteradas. Lo que nos suma 12 notas posibles dentro de nuestro sistema tonal occidental. Podemos ver muy claramente que hay 2 lugares en el teclado que son distintos de los demás, en donde no hay tecla negra. Y ahí entra el concepto de semitono y tono. El semitono es la distancia más pequeña que hay en la música occidental. Es la distancia que hay de un espacio a otro en la guitarra o en el teclado de una nota blanca a la nota negra que le sigue. El caso es que entre Si y Do y entre Mi y Fa no hay tecla negra. Por ende, por ende, hay naturalmente un semitono entre esas dos notas. Y un tono es una composición de dos semitonos. De hecho, el semitono también se llama medio tono. Entonces, entre Do y Re, como si hay una tecla negra entre medio, hay un tono. Entre Re y Mi también hay un tono. Entre Fa y Sol, entre La y Si y entre Sol y La también hay tonos. Entonces, volviendo al tema de las alteraciones, lo que hace el sostenido es subir medio tono una nota. Por ende, un Do sostenido es un Do medio tono arriba. Y un Re bemol es un Re medio tono abajo. ¿Sería lo mismo? En la práctica sí, suenan igual, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque acá entra el tema de los intervalos. Pero antes de avanzar, querría mencionar este símbolo, el Becuadro. El Becuadro cancela cualquier alteración, por ende, significa que la nota es natural. Un Do con un Becuadro significa un Do natural. Y ahora sí, ¿qué es un intervalo? Un intervalo es una distancia entre dos notas. Es una medida de distancia. Como decíamos en la introducción, todo en la música, todo en la armonía, todo en la melodía se mide a través de intervalos. Por ende, es muy importante tenerlos claros y va a ser el pilar fundamental de la teoría básica. Cada intervalo tiene dos clasificaciones. Una numérica y otra por especie. Es decir, se habla de tercera mayor, cuarta justa. Donde el cuarta es la clasificación numérica y justa es la especie. Primero, vamos a aprender a determinar esa clasificación numérica. Y es muy sencillo. Simplemente se trata de contar. La clasificación numérica la obtenemos contando. Contando nota a nota. Por ende, tenemos que tener claro el orden. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y se repite. Y con eso ya lo tenemos todo. Pero, se cuenta la nota como el uno. Es decir, si me preguntan qué intervalo hay entre Do y Mi, yo cuento Do como el uno, Re, Mi. Por ende, es una tercera. Si me preguntan el intervalo entre Re y La, sería Re, Mi, Fa, Sol, La. Por ende, es una quinta. Aún no sabemos qué tipo de quinta ni qué tipo de tercera son. Pero sí sabemos que son una quinta y una tercera y eso es sagrado. No se toca. Luego, ya determinando qué cantidad de semitonos hay entre eso, vamos a decir, bueno, esta era una quinta justa, esta era una tercera mayor, etc. Pero esto es el primer paso. Ahora que ya tenemos la clasificación numérica clara, podemos determinar las especies. Dentro de la especie tenemos que saber que las cuartas y las quintas son justas y las segundas y las terceras son mayores o menores. Si el intervalo es más pequeño, se le llama disminuido y si es que es más grande, se le llama aumentado. Entonces, una quinta que es más pequeña que una quinta justa es una quinta disminuida y una quinta más grande que una quinta justa es una quinta aumentada. Y el resto de intervalos veremos más tarde que se determinan según estos intervalos básicos. Por lo general, para reconocer la especie de un intervalo, se cuentan los semitonos que lo componen y se busca una tabla donde aparecen todos los intervalos con la cantidad de semitonos que mide ese intervalo. En este caso, se cuenta como si fuesen centímetros, es decir, con la nota inicial como el número cero, porque estamos contando la distancia en sí. Si bien no es malo contar semitonos y tener la tabla, hay una manera mucho más fácil de aprenderse todos los intervalos. Y es que, partamos por las segundas. Vemos claramente que entre las notas naturales, es decir, teclas blancas, todas las segundas son mayores. Salvo la que hay entre mi y fa, y entre si y do, que son segundas menores, de medio tono. Esta va a ser nuestra primera regla. Luego, si vemos las quintas, nos vamos a fijar que todas las quintas son justas. Salvo la que está entre si y fa, que es una quinta disminuida. Puedes comprobarlo y contar cada una, o tocar cada una en la guitarra, y te vas a dar claramente cuenta de que todas las quintas son justas. Siempre entre notas naturales. La tercera regla es que todas las cuartas son justas, salvo la que está entre fa y si. Y la cuarta regla es que la tercera que hay entre do y mi, entre fa y la, y entre sol y si, son terceras mayores. Y el resto son todas terceras menores. Estas tres reglas tú puedes comprobarlas por tu cuenta, pero memorizándolas te vas a ahorrar un montón de trabajo. Recuerda que estamos usando notas naturales. Ahora, ¿cómo hacemos para expandir esto hacia todas las notas y todos los intervalos? Muy sencillo. Si es que me preguntan qué intervalo hay entre la bemol y do, lo que yo primero pienso es en sus versiones naturales. O sea, la y do. Y digo, bueno, ¿qué intervalo tengo? La, si, do. Una tercera. Perfecto. No sé qué tipo de tercera. Luego veo mi regla cuatro y veo que entre la y do es una tercera menor. Porque no es la tercera que está entre do, ni mi, ni fa, la, ni sol y si, que dijimos que son las únicas mayores. Ya, perfecto. Entre la y do tengo una tercera menor. Luego, ¿qué es lo que hace el la bemol? El la bemol está achicando el la. O sea, lo está llevando más hacia abajo. Entonces está abriendo esta distancia. Está agrandando la distancia por medio tono. Por ende, esta tercera menor está siendo más grande y se convierte en una tercera mayor. Ahí pasaría lo mismo entre mi bemol y sol, por ejemplo. O entre re bemol y fa. O al revés. Si me dicen, quiero una tercera mayor desde mi. Primero cuento. Mi, fa, sol. Tiene que ser un sol. No sé qué sol todavía, pero sé que tiene que ser un sol porque la clasificación numérica es sagrada. Luego, sé que entre mi y sol tengo tercera menor, también por la regla cuatro. ¿Qué tengo que hacer si tengo mi y sol? Agrandar el sol, medio tono, para que se convierta en una tercera mayor. O sea, agrandar la distancia. Asimismo, si es que me piden una quinta disminuida desde mi, tendría que ver, bueno, ¿cuál es la quinta? Sí. Cuento cinco y voy a hacer un sí. ¿Y qué tengo que hacer para que esa quinta que es justa, según la regla dos, se convierta en una quinta disminuida? Achicar el sí a si bemol para que se convierta en una quinta disminuida. Resumiendo, el método es muy sencillo. Primero, consideramos las notas naturales. Luego, vemos según las reglas qué intervalo corresponde entre esas notas naturales. Y luego añadimos las alteraciones correspondientes al intervalo que buscamos o a la nota que nos habían pedido. Y ahí vemos si es que ese intervalo está agrandando la distancia o achicando esa distancia. ¿Y qué pasa con el resto de intervalos? Con las sextas y las séptimas, pasa lo siguiente. De sí a do, yo tengo una segunda. Pero si es que doy vuelta a eso y hago el intervalo que hay desde do a sí, voy a contar siete. Es una séptima. Por ende, decimos que una segunda invertida es una séptima. O una séptima es una segunda invertida. Si es que cuento de do a mi, tengo una tercera. Pero si cuento de mi a do, tengo una sexta. Por ende, una sexta no es más que una tercera invertida. Y acá hay una regla muy sencilla de aprender. Si es que yo tengo que de do a mi era una tercera mayor, eso se va a convertir en una sexta, pero en una sexta menor. O sea, lo contrario. Si es que de sí a do tenía una segunda menor, de do a sí, voy a tener una séptima mayor. Lo contrario. Por ende, si me preguntan el intervalo de re a do, que es una séptima, yo puedo calcular el intervalo que hay de do a re, que es una segunda. Sé que es una segunda mayor, por ende, al dar la vuelta se va a convertir en una séptima menor. Espero que el video te haya sido de utilidad, que lo entiendas y que si es que te gusta, lo compartas con tus colegas. Y recuerda suscribirte, porque ya la otra semana o en un par de días vamos a seguir adelante con esta serie de teoría musical básica. Y en paralelo vamos a seguir una serie de armonía modal para los que ya están un poco más avanzados, para que empiecen a incorporar armonías más interesantes a su música. Recuerde que también hay un artículo del blog donde está todo muy bien explicado, así que dale una vuelta, compártelo y aprovecha y haz mucha música. Un abrazo.